Bueno, hoy nos encontramos aquí por una gran amiga de la patrilla, nada más ni nada menos ahora vamos a ver, Edith Lazar. Bueno, bienvenida, hola y pues también muy alegres porque pues se ha ido en el mundo hoy, la nueva serie, a tiempo, a tiempo. Entonces pues bienvenida y... No, gracias Freddy por venirme a acompañar, es un momento tan especial para mí, para mi equipo de trabajo, aparte obviamente de ser solista y andar con el encuentro de la salsa. No, es mi otra faceta, es la del centro, y por eso estamos viviendo en Artepo, un lugar de academia musical, que es mi entendimiento, y escafón soino, pero bueno, es una nueva serie que los invito a todas las que conozcan, recuerden que tenemos clases para niños desde los 4, hasta los 10, 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 y eso se lleva a venirme a tu palestrante. Claro, y como no voy a poder acompañar aquí a nuestra gran amiga y colega, y mejor dicho, no, de la patrilla y pues por supuesto también haciéndole esta, digamos, publicidad, todo trabajo, chévere, porque pues la verdad que nosotros como medio digital, la idea es que también ustedes informen de todos los chicos, personas, bueno, todos los que quieran venir a acompañarnos, aquí pues donde nuestra amiga Vivi nos pueden ubicar en nosotros también por la edad o también por ellas, pues en la academia. Claro que sí, Radio Scorn es una plataforma que siempre apoya a toda la artista local, y como ven, no solamente a los músicos, sino también a nuestros emprendimientos locales, así que, mil bendiciones para ti, mil gracias por cien por ese apoyo, y bueno, aquí está Vivi la Sarta de Rato y al demo Vivaldi, sí que es cierto. Bueno, Vivi, y otra de las cositas que te iba a comentar, no, otra vez hace rato no nos habíamos visto, porque pues cuestión de la pandemia, todo, pero pues ya obviamente muy contentos que ha bajado pues la situación, así que pues tenlo por seguro que el apoyo va a seguir a los que te puede ofrecer lo que tú quieras aprender. Bueno Vivi, ¿en qué redes se pueden ubicar? ¿Dónde quieras? ¿La academia? ¿Te llevas comunicaciones? Sí, más porque es nueva, a Tempo Vivaldi, a Tempo Vivaldi, así, 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 en todas las redes, arroba Tempo Vivaldi, en Instagram, en Facebook, en Youtube, ahí pueden hacer todas sus aplicaciones, siempre estamos muy pendientes de lo que ustedes están buscando, tenemos también el número de WhatsApp, no sé si lo digo, pero igual nos escriben, nuestro número es, eso, por aquí aparece, en uno de esos dos laitos aparece, eso, ahí tenemos preguntas, qué es lo que quieres, para qué quieres, además mira, tengo noticias, como estamos de inauguración, en la nueva sede que es el Barrio Capri, en la carrera 74, número 606, vamos a tener clases gratuitas, en este mes del amor y la visita, los sábados, para niños, jóvenes, adultos, adultos, mayores, así que muy atentos, son gratuitos, teniendo en cuenta que estamos de inauguración y por amor y la visita. Claro, por aquí aparece la dirección, el teléfono, todas las redes sociales, así que pues, quedamos pendientes para cualquier cosa. Bueno Vivi, gracias también por invitarlos y pues recuerda que siempre el apoyo es 1A y pues, ¿sabes qué? Radescon es la casa para todos ustedes. Así es, gracias por acompañarme. Bueno, ok. ¡Siempre conectando con Radescon! ¡Siempre conectando con Radescon!